Muy buenas a todas y a todos, hacía un par de días que no subía ningún vídeo y ya tenía ganas de que comentáramos una película y hoy vamos a comentar Villanos, que acaba de estrenarse en Netflix. Escriben y dirigen el dúo de cineastas Dan Burke y Robben Olsen. Hasta ahora en Netflix no los conocíamos y solo habían hecho dos películas, Body de 2015 y The Stakelander de 2016. Ninguna de las dos tuvo demasiado éxito así que no son cineastas demasiado reconocidos fuera del circuito independiente. Protagonizan por un lado Bill Skarsgård a quien todos conocemos como Pennywise, el payaso de It. Y también tuvo un pequeño papel en Deadpool 2. Aunque en Netflix también lo conocemos por la película de hace unos meses El Diablo a todas horas. Y además por la serie que protagoniza a Hemlock Grove. También protagoniza a la actriz Micah Monroe, protagonista de la maravillosa It Follows de 2014. En Netflix anteriormente estrenó la película también de terror Tau de 2018. Y además la tenemos en la quinta ola de 2016. Como secundarios tenemos por un lado el actor Jeffrey Donovan, a quien conocemos en Netflix por Extremadamente Cruel, Malvado y Perverso de 2019. O también por Shot Caller de 2017. Y por el otro como secundaria tenemos también a la actriz Kyra Segwig, a quien en Netflix conocemos por la serie Brooklyn Nine-Nine. Aunque también la tenemos en la película El Filo de los 17 de 2016. La trama es sencilla. Dos ladrones de poca monta, Mickey y Jules, entran en una casa a robar y descubren a una niña secuestrada en el sótano. Y esto es todo lo que puedo contaros. Porque entonces aparecen los supuestos padres de la niña, George y Gloria y se arma el caos. Básicamente, Villanos es una comedia negra y absurda de Home Invasion. Y fue al principio cuando me di cuenta de que no iba a ser tan buena como podría ser. De que no iba a ser tan potente como podría ser. En la primera escena, Mickey y Jules, los protagonistas, cometen un atraco en una gasolinera bastante torpe. Y después de huir con el dinero, el coche se les queda sin gasolina. Es entonces cuando deciden entrar a la casa y la historia de la película cambia. Me di cuenta de que la historia no iba a ser tan potente porque el guión pasa por alto una idea que podría haber hecho que fuera mucho más divertida. Porque Mickey y Jules paran en la gasolinera para robarla, pero no echan gasolina. Esta secuencia inicial hubiera sido mucho más divertida si Mickey y Jules pararan en la gasolinera porque tenían que echar gasolina y se les ocurriera robarla. Entonces, con la tensión del robo, no echarían gasolina y estaríamos en la misma situación, pero de manera mucho más divertida. Porque nosotros, como espectadores en todo momento, sabríamos que el coche no tiene gasolina y que se va a parar en cualquier momento. Lo que provocaría que la secuencia no solo fuera más divertida, sino que tendría un suspense extra. Pero bueno, dejando a lado esta primera secuencia, vamos con las referencias. Y es que esta película, Villanos, puede recordarnos al Sótano del Miedo del 91 de Wes Craven. También puede recordarnos a No Respires de Fede Álvarez de 2014. E incluso puede hacernos pensar en los hermanos Coen. No es una idea tan alejada del tipo de películas que suelen hacer los hermanos Coen. Aunque realmente estamos muy alejados del cine de los hermanos Coen. De hecho, Mick y Jules podrían recordarnos a otros personajes cinematográficos, aunque también estamos muy alejados como Pumpkin y Honey Booney de Pulp Fiction. O Tell My Lewis de la película del mismo nombre, aunque en este caso también estamos muy alejados. Pero realmente la película Villanos tiene muchas virtudes, empezando por las actuaciones. Porque tanto Bill Skarsgård como Maika Monroe están realmente brillantes. Y me gustó especialmente Bill Skarsgård también porque se aleja del cine de terror. Un cine que lo ha marcado y que marcará para siempre su carrera. Pero con este papel, dando vida a Mikey, se aleja completamente de ese tipo de propuestas. Y creo que es un actor que puede funcionar muy bien en la comedia. Aunque realmente quienes se roban el show son Jeffrey Donovan y Kyra Segwick. Dando vida a un matrimonio George y Gloria que está anclado en los 50, en los 60. Debido a un trauma que sufrieron en su juventud. Y aquí funciona muy bien el diseño de producción de Annie Simeone y el diseño de vestuario de Stacy Berman. Porque ambos visualmente nos dicen precisamente eso. Que este matrimonio de villanos están anclados en los 50, en los 60. Lo vemos en su ropa, en su casa. Y antes incluso de que descubramos la verdad, nos revelan que el matrimonio vive en el pasado. Que arrastran un peso, un trauma del pasado hacia el futuro del que no pueden escapar. También funciona maravillosamente bien el montaje frenético de Sophie Marshall. Y hablando de ideas visuales que funcionan muy bien, al principio los protagonistas para entrar en la casa rompen la puerta. Y esto parece no tener ninguna importancia en el desarrollo de la historia. Sin embargo, este momento sí que tiene su rima más adelante. No para desencadenar el final, pero sí para crear una situación de tensión que es la previa al final. Estas pequeñas ideas visuales, la puerta, el decorado, la ropa, hacen que la narración sea todavía más rica. Y por último, no podemos no señalar como virtud que la película tiene una duración de menos de hora y media. Y por todo esto tenéis que echarle un vistazo. Si no os convence, aunque solo sea como entretenimiento, volvéis y me echáis la culpa a mí. Porque realmente Villanos es una propuesta muy entretenida, con mucho ritmo, buenas actuaciones, tensión, suspense. Y que funciona sin duda como un buen divertimento si la miras con buenos ojos. Y que funciona sin duda como un buen divertimento.